ya regresé de votar y les debo comentar que recibí un café gratis sólo por eso aquí está es del oxo aunque está muchísimo mejor el de mcdonald's pero vean que está todo por mostrar mi dedito pintado de que ya cumplí mi derecho ciudadano y además me regalaron unas papotas en dominos pizza vean para que no digan que está vacío que sólo es la bolsa ahí está vean se ven muy ricas la verdad vine a conseguir otro juguete de intensamente 2 que les voy a mostrar pues al menos a mí no me dio vergüenza ir a pedir gratis las papotas ni el café desafortunadamente ya no alcancé café en starbucks a ver qué más puedo conseguir como por ejemplo el cono de nutriza o quizás el cono en burger king a ver qué alcanzo también hay un descuento del 20% en panini lástima que no pueda ir a ihop a canjear ni pancake gratis así que seguiremos informando